Hola que tal motologers, bienvenidos a un nuevo video de Motoblogs Colombia Este es un video cortico porque recordé que efectivamente en el video que hice sobre el cambio de las luces LED No les mostré como quedó el resultado Entonces, acá como pueden ver solamente tengo prendidas las luces LED de los lados de la farola Vamos a prender la moto y esta es la luz con la que quedó en bajas Estas son las luces, la luz de la farola en bajas y estas son en altas La verdad que muy contento Acá está apagado completamente, luces LED de los lados La luz baja de la farola y las luces altas Que pena con ustedes, la verdad en el embolate del video se me olvidó mostrarles como fue el resultado de las luces La luz baja de la farola y las luces LED de los lados de la farola La luz baja de la tuya Ya la luz baja de la farola y las luces LED de los lados de su Secretaria Aquí puedes ver al sitio mar de la farola que quedó todavía Siempre�� a mi deduco La luz van a Valerie Bueno, con una luz거zera ¡Suscríbete! Así se ve la farola prendida solamente con las luces LED Así con las luces prendidas en bajas En bajas y así prendidas en altas Eso fue todo muchachos Recordarles también que tenemos un nuevo grupo de Whatsapp Para todos los usuarios de la CR462 Ahí hemos hecho varias consultas sobre arreglos de la moto Problemas mecánicos y todo eso Los invito a que se unan Les dejo un like en el primer comentario del video Muchas gracias, suscríbanse ¡Chao, chao!